¿Qué debe contener? Radio a pilas, alcohol, ropa extra, agua en botella, botiquín básico, alimentos no perecibles, linterna, artículos personales. Y recuerda, mantener la calma. Es un mensaje de TV Perú. Nos une. La mejor asistencia informativa, ágil y precisa, en pared, con Lucho Trizano. La verdadera esencia del deporte. De lunes a viernes, a las nueve de la noche, por TV Perú. Información todos los días, a toda hora. Con la mayor cobertura. TV Perú Noticias, siempre informados. Estamos en el 7.3 de TDT, 31 y 731 de Movistar, 14 y 514 de Claro TV, 1190 de DirecTV, 92 de Vets Cable, 12 de Star Global Com. Y también, síguenos en nuestras plataformas digitales. Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn y TikTok. De lunes a viernes, a las 7 de la noche. Aquí tendrás lo más impactante y trascendente del deporte mundial. Antes que los demás. El mundo del deporte, en un formato rápido y dinámico. Deporte Express. Ahora también los sábados, a las 8 de la noche. La emoción del deporte sin límites. Por TV Perú Noticias. Frente al incremento de temperatura, los adultos mayores, niños, personas con discapacidad, personas con enfermedades preexistentes o sobrepesos, corren un mayor riesgo de sufrir el calor extremo. No confíes en un ventilador como dispositivo de enfriamiento principal. Ojo, los ventiladores crean un flujo de aire y una falsa sensación de comodidad, pero no reducen la temperatura corporal ni previenen enfermedades relacionadas con el calor. 33 millones unidos ante el fenómeno del niño. El momento de prepararnos es ahora. Esta semana, en Modo Bicentenario, tendremos una nota sobre la edición número 59 del Festival de la Vendimia Ñica, edición Bicentenario. Y estaremos con los voluntarios que serán nuestros embajadores en las Olimpiadas París 2024. Modo Bicentenario. Todos los domingos a las 2 de la tarde por TV Perú Noticias. Viajar sobre dos ruedas nos permite conocer historias. Ese es uno de los apelativos, Angelopolis, Ciudad de Ángeles. Y lugares apasionantes. ¿Qué es esto tan maravilloso? De una manera única. Seguiré mi destino. Rodando caminos. La hora tal. Todos los sábados a la 1 de la tarde por TV Perú Noticias. Historias que buscan trascender a través del tiempo. Atravesando un universo de costumbres. Visiones que nos conectan con nuestra realidad. Crónicas y experiencias que nos unen e inspiran. Crónicas de hoy. Desde el domingo 24 de marzo a las 9 de la mañana. En simultáneo por TV Perú y TV Perú Noticias. ¿Cómo están amigos? Tengan ustedes muy buenas tardes. Vamos a actualizar las informaciones. Ingresamos a Noticias Tardes. Vamos ahora con los titulares. Ministro del Interior dijo que el cuidado de los escolares mediante acciones policiales es una de las prioridades del gobierno. Y aseguró que durarán hasta finales del año. Piura se convierte en la región con mayor número de niños fallecidos a causa del dengue. Según el último reporte del Ministerio de Salud. Tribunal Español concede libertad provisional. Bajo fianza a futbolista brasileño Dani Alves incriminado por violación sexual. El pago convenido es de un millón de euros. Vamos ahora con el desarrollo de las informaciones. Debemos dejar que el Ministerio Público haga su labor. Este fue el mensaje de los integrantes del gabinete al ser consultados sobre el tema del reloj Rolex de la presidenta Dina Boluarte. Ellos indicaron que la jefa de Estado tiene todo su respaldo. Los miembros del gabinete mostraron su total respaldo a la presidenta Dina Boluarte por el caso del Rolex. Confiamos en nuestra presidenta, la respaldamos plenamente, nos ha dado muestras de honestidad y transparencia. La ciudadanía debe tener la tranquilidad que la señora presidenta dará cuenta de sus actos, actúa con total transparencia y tiene a su lado un gabinete que la respalda plenamente. Desde Magdalena, el titular de salud pidió dejar trabajar a la fiscalía. Hay una investigación que se ha iniciado, ahí la presidenta declarará, pero yo, como creo todos los del gabinete, conocedores de la forma de ser de la presidenta, confiamos en su transparencia. El ministro de Trabajo, Daniel Maurate, también mostró su pleno apoyo a la mandataria. Lo que ha dicho también el premier es que va a cumplir con lo que requiere el ministerio público. La presidenta también se ha pronunciado en el sentido de que en su ADN no existe la corrupción. La Contraloría confirmó en la víspera que todos los funcionarios públicos deben declarar por transparencia las joyas y bienes muebles desde dos UITs. La Fiscalía de la Nación inició diligencias contra la jefa de Estado por el presunto delito de enriquecimiento ilícito y omisión de declarar bienes. Y la cogresista Ruth Luque informó que es competencia de la Comisión de Fiscalización citar a la presidenta Dina Boluarte para aclarar el uso de relojes Rolex. Consideró que esta sesión debería incluir la presencia de la Contraloría de la República. Esto le competiría exactamente a la Comisión de Fiscalización, que está a cargo, entiendo, de la presidencia del Perú Libre. Así que ellos tendrían que convocarlos, si así corresponde. Y creo que también debería venir la Contraloría General de la República para ver, digamos, y ellos también quizás se dé a conocer, digamos, cuál es la totalidad de la declaración que ha dado y brinden detalles al respecto. El presidente de la Junta Nacional de Justicia, Antonio de la ASA, convocó a dos miembros suplentes en orden de mérito, Abraham Siles y Mónica Rosel, a fin de que cubran los cargos vacantes de miembros titulares. Mediante sus redes sociales, el colegiado informó que los convocados deberán contestar sobre su disponibilidad para asumir esas funciones. La Junta Nacional de Justicia toma esta acción después que el pasado 14 de marzo aprobara dos resoluciones en las que se declaraba la vacancia en el cargo de Inés Tello y Aldo Vázquez como consecuencia de la inhabilitación impuesta por el Congreso. Y la congresista Kira Alcarrás pidió a sus colegas que se sumen a la iniciativa para asumir firmas a fin de pedir la moción de censura contra el ministro del Interior. Estoy cansada de que todo el mundo salga y dicen que están esperando que yo les mande el papelito, pero cuando van mis asesores lo tienen una hora parado. No, 21. O sea, todo el mundo dice que va a firmar y cuando van mis asesores una hora parado lo tienen. Y el ministro del Interior supervisó las acciones policiales implementadas con motivo del inicio del año escolar 2024. Víctor Torres aseguró que el plan se mantendrá durante todo el año y subrayó que la protección de los niños y jóvenes es una prioridad para el gobierno. Durante su visita al Colegio Melitón Carvajal resaltó la importancia de continuar con ese trabajo con especial atención en las horas de ingreso y salida de los estudiantes. Anunció que se seguirán adoptando medidas preventivas y una respuesta rápida ante cualquier situación que ponga en riesgo la seguridad del alumnado. El funcionario constató que los alrededores de la institución educativa cuentan con mayor presencia policial en salvaguarda del entorno estudiantil. El motivo principal de la visita es la seguridad de lo más valioso que tiene nuestra población que son los niños, la juventud. Para nosotros todos los días inicia el año escolar y estamos a mitad de mes y aquí nos encontramos con el coronel jefe de la división y el comisario del INSEE en esta gran unidad escolar emblemática, Melitón Carvajal, viendo el normal ingreso de los niños de primaria y posteriormente en la otra puerta los niños de secundaria. La inseguridad se tiene que combatir de parte de mi sector y de la policía. Ese es el motivo principal de nuestra visita, proporcionar a los padres de familia y sobre todo a la niñez peruana, a la juventud, esa paz y tranquilidad para que puedan desarrollar sus labores escolares con normalidad. Y los trabajadores del Centro Juvenile de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, más conocido como Maranguita, protestaron en los exteriores de la sede de San Miguel para denunciar una serie de irregularidades. Víctor Salazar, psicólogo del establecimiento, afirmó que se redujo al personal que cuida y brinda talleres a los menores de edad y que no les brindan los útiles de aseo completo y una alimentación adecuada. Además, señaló que los internos de Trujillo fugaron tras problemas con el jefe de seguridad. Los trabajadores culpan al Programa Nacional de Centros Juveniles, pronace de una mala administración. No puede ser que haya tres educadores personales que cuidan a los adolescentes en los patios, en los patios donde hay 120, 140 adolescentes, tres educadores. Hay dos equipos técnicos, un psicólogo, una trabajadora social, que no nos alcanza. ¿Qué es lo que ha pasado? A partir de este año, por mala planificación del pronacer, del jefe de planeamiento específicamente, han reducido el ingreso del pronacer. El año pasado le dieron 82 millones para contratar y estábamos más o menos. Este año le han dado 62 millones y de los cuales han tenido que sacar personal, CAS que habían contratado y personal de locadores. Y la candante Susana Vaca salió de la unidad de cuidados intensivos del hospital Edgardo Rebagliati, donde estuvo internada por varias semanas debido a complicaciones por una infección. Mediante sus redes sociales se informó que la destacada artista se encuentra ahora en la unidad de cuidados intermedios. En el mensaje, en su cuenta de Instagram, se aprecia lo siguiente. Con ella venció la vida, venció la ciencia, venció la fortaleza, la oración y la fe. Venció la humanidad. Vencimos todos los que la queremos. Su esposo, Ricardo Pereira, invitó a los fans a enviarle videos de saludos y mensajes de aliento para ayudarla en su proceso de recuperación. Ahora, arremar río arriba. Adelante, Susanita artesana del sol. Vamos. Ahora, Susanita necesita de ti. Verte y oírte. Decir que la esperas. Contamos con que nos mandes tu video a videosusanita.gmail.com Para que te escuche y te vea. Quede vestida de vida. Quede vestida de amor. Esperemos que se recupere pronto la cantante, artista, ex ministra, Susana Vaca. El ministro de Salud aseguró que nuestro país es el que mejor está conteniendo el problema del dengue respecto a otras naciones vecinas. Además, destacó que se encuentran avanzando los estudios de preinversión para un nuevo hospital arzobispo Loaiz. Sí, efectivamente, el dengue es un problema sanitario. Somos el que mejor está conteniendo el avance de este grave problema de salud pública. De esta manera, el ministro de Salud dejó en claro que somos el país que mejor está conteniendo el avance del dengue. Hoy, en este primer semestre, vamos a usar 308 millones. Además, estamos acompañando técnicamente a los gobiernos regionales para que ejecuten bien. Por otro lado, resaltó que los estudios de preinversión para la construcción de un nuevo hospital Loaiza ya se encuentran encaminados. Estamos muy avanzados ya en los estudios de preinversión del hospital Loaiza, que sin duda, si se consolida en estos días como pensamos, va a ser la construcción hospitalaria más grande del país que superará los 2 mil millones de dólares de inversión. Pero el hospital Loaiza no sería el único. Porque estos hospitales viejos son como un carro viejo. Por más que le des mantenimiento, cambias una pieza, se malogra por otro lado. En realidad, estos hospitales antiguos tienen un plan de mejora y de reconstrucción. El titular del MinSA, junto al alcalde de Magdalena, inauguraron el primer centro de salud mental en el distrito, destacando la importancia de este tipo de iniciativas. A raíz de la pandemia se han evidenciado más estos problemas que son enemigos silenciosos. Pero que se han convertido ya en un grave problema de salud pública. Y ya vamos 300 establecimientos de salud mental comunitaria inaugurando a nivel nacional. El ministro destacó la decisión que ha tomado el gobierno de priorizar el problema de la salud mental dentro de sus políticas públicas. Vamos ahora al norte del país, porque en Piura se registra el mayor número de fallecidos menores de edad. Para ver cómo se afronta esta situación, Jorge Castro nos trae la información. Jorge, contigo. Muy bien, muchísimas gracias por el pase. En esta oportunidad nos encontramos con el secretario del Colegio Médico, el doctor Julio Barrena, con quien vamos a conversar con relación a la incidencia de fallecidos en el caso de niños. Doctor, bienvenido a TV Perú. Cuéntenos, ¿cuáles son las cifras? Buenos días. Muchísimas gracias por la oportunidad. En la región Piura, hasta la actualización que se ha hecho al día de ayer, tenemos alrededor de 11.520 casos. Tenemos 12 fallecidos. De esos 12 fallecidos, 4 son niños. Niño quiere decir para el ministerio entre 0 y 11 años. A nivel nacional hay 9 fallecidos en el reporte del ministerio hasta la semana 10, que es al 9 de marzo. De esos 9 niños, 4 corresponden a Piura, 2 son de La Libertad, 2 son de Ancash y 1 de Lima. Es decir, somos la región que tiene más niños fallecidos por dengue. Ahora, ante ello, ¿cuáles son las recomendaciones que se aplican en esta oportunidad? Entendiendo que ya muchos de ellos están generando alarma aquí en la región. Sí, antes de eso quería hacer una acotación en relación que los 4 niños en relación a los 12 fallecidos que hay, a nivel nacional representa alrededor de la tercera parte de los fallecidos. El año pasado, que tuvimos 148 funciones, tuvimos 10 niños fallecidos. Eso representa cerca del 7%, o sea, estamos con un porcentaje más alto comparativamente con el año anterior. Y el llamado es tanto a las autoridades como a la población. Apenas tengamos un niño pequeño, porque de acuerdo a la referencia que tenemos, los niños fallecidos van entre 9 meses, 1 año, no son niños pequeños, que han llegado en mal estado. Apenas los niños tengan sintomatología de fiebre y lo ven en mal estado general, que se siente afectado, hay que acudir a un establecimiento de salud para que pueda ser internado. Cuando los niños menores de 1 año, sospeche de dengue, sin necesidad de tener una prueba de laboratorio, debe ser internado para poder ser bien estudiado y para poder ser monitorizado. Igual que ocurre con los mayores de 65 años o las mujeres embarazadas, que sin necesidad de tener signo de alarma, la norma de mi historia indica que deben ser hospitalizados. Entonces, hay que tener mucha atención a los niños pequeños y por parte de la Asturía, hacer que esta normatividad se cumpla, tratar de identificar los casos oportunamente para evitar más consecuencias letales. Sobre el uso, muchas veces en este caso con el tema de los estudiantes, que asisten a los colegios, y además en casa se habla del mosquetero, se habla también de los repelentes. Sí, es importante, sobre todo en los niños en el escolar que acaban de ir a la escuela, la idea es que la escuela no se vuelva a un lugar donde haya que ir a hidro desde la ESGIC. Sabemos que no tenemos un abastecimiento continuo de agua en la región, solamente el 11.8% de poblaciones urbanas tienen abastecimiento de agua a las 24 horas de día, 7 días a la semana, eso quiere decir que más del 88% de la población acumula agua, y eso va a incluir obviamente a las escuelas. La Dirección de Salud reporta que donde más se encuentran los mosquitos o las larvas o los huevos de Aedes a Yicti, es en los tanques elevados, en los valdes sanzones y en los valdes y los floreros. Entonces son recipientes que hay que tener muy en consideración, porque el mosquito necesita una pared de recipiente para poder depositar sus huevos. Si en las escuelas deben estar los recipientes tapados, los tanques elevados tapados, y pedir que el inspector sanitario vaya y les ponga piel y proxifén. Para los que niños no se enfermen hay que garantizar eso en las escuelas, además es recomendable que puedan usar repelente y usar un mosquitero para descansar, no necesariamente en la noche porque el zancudo del dengue comienza a picar entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde. O sea, la hora que se va a dormir y recién le ponen el mosquitero, ya no está picando el zancudo del Aedes a Yicti, no está picando los chiquitos, el culés que no causa enfermedad. Muy bien, muchísimas gracias doctor. Entonces es la información que tenemos aquí en Piura. Adelante, Estudios Centrales. Y la directora del programa, Jali Warma, explicó el proceso de distribución de los alimentos para los escolares de colegios públicos. Mónica Moreno indicó además que se toman medidas inmediatas si se detecta cualquier irregularidad en este proceso. En este año escolar 2024, Jali Warma garantiza la nutrición de escolares de colegios públicos. Bajo la modalidad productos para zonas rurales y raciones para zonas urbanas, se distribuyen estos alimentos que además cuentan con protocolos de supervisión. Si nosotros encontramos un lote de producto que no es conveniente, lo paralizamos, avisamos a la autoridad sanitaria e inmediatamente hacemos el intercambio. Hay un protocolo para todo. En estas plantas nosotros revisamos que los alimentos sean acorde a los documentos presentados. Tienen los certificados por cada lote que se va a entregar a los niños. Entonces hay una verificación constante de la calidad de los alimentos. La directora del programa, Mónica Moreno, precisó que esta tarea también incluye la participación de los directores, quienes se encargan de recibir los alimentos. Los padres de familia pueden también verificar la entrega a través del aplicativo Info Jali Warma. El director de la escuela es quien recibe los alimentos y él firma la conformidad de lo que recibe. Ahí dicen la cantidad de productos, el número de lote, qué está recibiendo. Si él no ve adecuado o detecta algo en lo que él considere no está conforme, tiene todo el derecho de no firmar. Y al no firmar, ese alimento no se paga. En Info Jali Warma ustedes van a encontrar la foto de la escuela, porque el proveedor tiene que tomarle foto de la escuela y foto al acta de recepción. Entonces eso se queda colgado ahí. Y en base a esos documentos que son en realidad una prueba de la entrega del alimento, es que se cancela. Agregó que ante irregularidades o incumplimientos de contrato, se toman medidas inmediatas. Si pasa un proveedor que incumple tres días, inmediatamente se le resuelve el contrato. Un proveedor que no llega donde debe llegar, lo denuncian, no se le cancela, no se le paga. Y esto cae en incumplimiento y tienen penalidades. Moreno recordó que los alimentos distribuidos cuentan con certificación de la digesa, pero que si los padres de familia tienen alguna observación, pueden comunicarla al número 0800-2600. En la región Tacna, las lluvias en las zonas andinas de Higuerani, en el distrito de Pachía, ocasionaron el incremento del caudal de los ríos impidiendo el paso de vehículos. El profesor Julio César Cañiaro, de 36 años, y su alumna de tan solo 7, a diario deben de cruzar el río y caminar para llegar hasta el Centro Educativo 4229, Juan Luis Pacheco de Céspedes. Julio César vive en el distrito de Ciudad Nueva, a 45 minutos del colegio, hasta donde viaja todos los días en su auto desde hace 9 años. Durante su trayecto, recoge a su alumna, Valentina, quien cursa el segundo grado de primaria y vive en el anexo Agua Milagros. Pero durante la temporada de lluvias, debe cargarla en su espalda y dejar su vehículo a 5 kilómetros del centro de estudio. Ahí vemos la imagen de lo peligroso que es cruzar este río para llegar al colegio. Más de 500 internos del penal de Huánuco iniciaron el año escolar 2024 con una ceremonia realizada en el patio principal del centro penitenciario. Los arreos accederán a una educación en todos los niveles, así como también cursos de alfabetización. Como novedad, podrán llevar estudios superiores gracias a un convenio firmado con un instituto. De esta manera, no solo se busca brindar una educación de calidad en este penal, sino también trabajar en sus procesos de resocialización. El penal ahora cuenta con la fase de educación inicial. Tenemos la cuna también para nuestros niños. Tenemos el CEBA. El CEBA es el área educativa que alfabetiza a los internos e internas. El área de primaria, el área de secundaria también. Y la novedad que tenemos ahora acá en el penal de Huánuco es de que hemos firmado un convenio con ISAM. Tenemos 15 internos matriculados del CREO. Estos internos ya están matriculados para estudiar estudios superiores reconocidos por SUNEDU. El INPE tiene que generar no solamente un cambio de conducta, sino que a través del estudio estamos promoviendo que cuando salgan puedan fácilmente reinsertarse a la sociedad con ocupaciones. Bueno, ya que hablamos de clases escolares, en Iquitos un colegio suspendió las mismas por goteras que se presentaban en varias aulas en estos tiempos de lluvias. Augusto Padilla nos trae la información. Contigo, Augusto. Gracias por el pase, compañeros. Y un saludo a todo nuestro Perú. Nos encontramos en la institución educativa primaria-secundaria Jack Wolf, en el eje carretero entre las ciudades de Iquitos y Nauta. Estamos hablando del kilómetro 9 aproximadamente. Y hemos venido aquí porque hay un problema que se está presentando y son las goteras y las inundaciones que sufre este colegio cuando se presentan lluvias, lloviznas o hasta garúas en la ciudad de Iquitos. Como estamos observando, el suelo está con una capa de agua. Los estudiantes, con ayuda de las profesoras, han tenido que barrer el agua a los exteriores. Esto no solo es en este salón, sino que en varios hemos visto esta situación que ya está perjudicando el desarrollo normal de las clases. Y para ello vamos a conversar con la directora de esta institución educativa, a quien le damos la bienvenida a TV Perú. ¿Cómo está, profesora? Bienvenida. Cuéntenos, por favor, un poco sobre este problema que les viene afectando en el año escolar. Muchísimas gracias por su presencia. Estamos aquí, digamos, para poder nosotros solicitar apoyo a todas las personas que quisieran. En este momento quisiera ver que ustedes pueden verificar la problemática que está presentando nuestra escuela. Casi todas las aulas de nivel secundario en la parte de arriba, que es una U, tienen deficiencias o desperfecciones o imperfecciones en los techos. Entonces es necesario que nosotros podamos, digamos, tener la ayuda tanto de la municipalidad de San Juan o de la Grel para que ellos puedan venir y verificar y poder, digamos, que puedan ayudarnos a solucionar este problema. Muy bien, sí. Ahora, hemos visto en algunos salones que para evitar que se den estos charcos ponen bandejas o recipientes, pero esto es también un problema porque estamos en temporada de dengue, ¿no? Estamos en temporada de zancudos. Este también es un problema, me imagino, con lo que ustedes están batallando durante estas semanas. Sí. Como usted puede verificar, el colegio tiene ambos turnos. Y aquí tenemos bastantes zancudos, tenemos moscos y también tenemos la manta blanca. Cuando llueve y hace sol, tenemos bastante manta blanca. Entonces, no solamente eso, sino también como aquí tenemos los estudiantes, vienen por horas sus maestros, entonces dificulta un poco. Cuando llueve o garúa, ¿no? Ahorita, por ejemplo, si ustedes pueden verificar, está ahorita garuando y está goteando, ¿no? Entonces, dificulta porque si la maestra viene por una o dos horas, entonces solamente se la va a pasar barriendo el aula y no va a hacer clases, ¿no? Entonces, como los estudiantes también acaban de decir, que ellos también están malogrando sus carpetas o todos los útiles que ellos también puedan traer y todo lo demás, ¿no? Muchísimas gracias. Lo que mencionaba la profesora, lo podemos ver acá mismo, el techo que ya está sufriendo esas afectaciones por las lluvias. Vemos que ahí mismo donde está este foco, incluso podría originar un cortocircuito, y que además hay problemas de mosquitos por precisamente la acumulación de estos, bueno, de agua. Pero sin embargo, los estudiantes están asistiendo, están llevando a cabo sus clases, pese a las dificultades, con ayuda de las docentes, que pues sí tendrán a hacer este escenario un poco más sobrellevable para que no se pierda el año escolar 2024. Y ahí está el pedido a las autoridades del sector educación, pero por el momento nos tenemos que despedir de la ciudad de Iquitos y volver a los estudios centrales. Esperemos que se subsanen estos problemas en infraestructura. Ocho personas murieron este miércoles después del naufragio frente a las costas japonesas de un buque cisterna con bandera surcoreana que transportaba productos químicos. Así lo informaron los guardacostas de Japón. Naufragio frente a las costas de Japón. Ocho personas murieron el miércoles tras el vuelco de un buque cisterna con bandera surcoreana que transportaba productos químicos cerca de la isla de Mutsure, en el suroeste del país. Uno de los 11 pasajeros del barco se encontraba fuera de peligro y dos continuaban desaparecidos. Según los guardacostas de Japón, el buque cisterna transportaba 980 toneladas de ácido acrílico. Las imágenes de la cadena de televisión japonesa NHK mostraban el barco volcado y una balsa salvavidas en medio de un fuerte oleaje. También se veía un buque de los guardacostas y un helicóptero que sobrevolaba la zona. Según NHK, la tripulación había solicitado el miércoles temprano ayuda a los guardacostas porque el barco se estaba escorando. Ese medio identificó al navío como el Keoyung Sun, que según el sitio especializado Bessel Finder, es un navío de transporte de productos químicos y petroleros construido en 1996 y con 69 metros de eslora. Seguimos con información internacional. Un tribunal español autorizó este miércoles la salida de la cárcel del futbolista brasileño Dani Alves a cambio de una fianza de un millón de euros, casi un millón cien mil dólares, mientras se resuelven los recursos contra su condena por violación. Libertad provisional para Dani Alves Un tribunal español autorizó el miércoles la salida de la cárcel del futbolista brasileño a cambio de una fianza de un millón de euros, mientras se resuelven los recursos contra su condena por violación. La audiencia de Barcelona informó que se le retirarán sus pasaportes español y brasileño y deberá mantenerse alejado de la víctima de la violación, por la que fue condenado a cuatro años y medio de cárcel en una sentencia que está recurrida. Alves está en prisión preventiva desde enero de 2023. En una vista celebrada el martes, su abogada argumentó, entre otros motivos, que el jugador de 40 años ya cumplió un cuarto de la pena que el tribunal le impuso a finales de febrero, lo que en caso de sentencia firme le habilitaría para empezar a tener beneficios penitenciarios. El brasileño, que compareció desde prisión por videoconferencia, aseguró a los jueces que no se fugaría en caso de obtener la libertad provisional y que cree en la justicia. Tras un mediático juicio, Alves fue hallado culpable de la violación a una mujer en los baños de una discoteca de Barcelona a finales de 2022. La sentencia le imponía también cinco años adicionales de libertad vigilada, orden de alejamiento de la víctima por nueve años y medio y el pago de una indemnización de 150 mil euros. Y el jefe de Hamas acusó a Israel de haber lanzado una operación militar contra el mayor hospital de Gaza. Esto sería para boicotear las negociaciones que buscan una tregua en el territorio palestino acusado por el hambre. El grupo islamista palestino Hamas acusó el martes a Israel de haber lanzado una operación militar contra el mayor hospital de la Franja de Gaza para boicotear las negociaciones de tregua. La semana pasada Hamas presentó una nueva propuesta en la que aceptaba un alto el fuego de seis semanas en vez de una tregua definitiva. Pero la operación militar israelí lanzada el lunes contra el hospital Al-Shifa de Ciudad de Gaza en el norte del territorio incrementó las tensiones. Desde el inicio de la guerra, los hospitales han sido un blanco recurrente del ejército israelí que acusa a Hamas de usar a civiles como escudos humanos. Israel mantiene un asedio total en Gaza y controla el acceso de ayuda humanitaria, que en su mayoría entra desde Egipto a la ciudad de Rafah, en el sur del enclave. El apoyo pocas veces llega al norte del territorio, donde según un informe de la ONU, unas 300.000 personas entrarán en la definición técnica de hambruna en mayo si la situación no cambia. La extensión de las continuas restricciones de Israel a la entrada de ayuda en Gaza junto con la manera en que realiza sus hostilidades podrían constituir el uso del hambre como método de guerra, lo cual es un crimen de guerra. El reloj está corriendo. Todos, especialmente aquellos con influencia, deben insistir en que Israel facilite la entrada sin obstáculos y la distribución de la asistencia humanitaria necesaria, y bienes comerciales para acabar con el hambre y revertir todo riesgo de hambruna. Estados Unidos señaló que no considera que Israel use el hambre como método de guerra, pero sí pidió a su aliado permitir las operaciones de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, a la que Tel Aviv acusa de colaborar con Hamas. El Papa Francisco pidió este miércoles hacer todos los esfuerzos para negociar y salir del horror de la guerra en la franja de Gaza y en Ucrania. Esta declaración fue días después de su invitación a Kiev a izar una bandera blanca. El Papa Francisco reiteró sus llamados a la negociación en Ucrania y en Gaza. El pontífice pidió el miércoles hacer todos los esfuerzos para salir del horror de la guerra, diez días después de su controvertida declaración, invitando a Kiev a izar una bandera blanca. A San José encomendamos también los pueblos de Ucrania y de Tierra Santa, Palestina e Israel, que tanto sufren el horror de la guerra. Y no nos permitamos olvidar, la guerra siempre es una derrota. No podemos avanzar durante una guerra. Debemos hacer todos los esfuerzos para conversar y para negociar. En una entrevista publicada el 9 de marzo, el jefe de la Iglesia Católica había pedido a Ucrania negociar antes de que las cosas empeoren, provocando la indignación de Kiev. Pocos días después, Rusia elogió a Francisco como verdadero y sincero defensor del humanismo, la paz y los valores tradicionales, con motivo del undécimo aniversario de su pontificado. El Papa multiplica cada semana los llamamientos a la paz, hasta ahora sin resultado. Amigos, nos vamos a una primera pausa. Retornamos. El IRTP pone a disposición del país una nueva visión tecnológica para cerrar brechas de cobertura de radiodifusión en todos los hogares del Perú. Ahora, las zonas más alejadas del territorio nacional tendrán libre acceso a una televisión directa y a contenidos de calidad. El kit de recepción satelital que se instale en cada hogar recibirá de manera gratuita hasta 12 señales de televisión. A través del satélite, el IRTP llegará con todas sus señales de radio y televisión al 100% del territorio nacional. Este innovador sistema es compatible con teléfonos celulares inteligentes, tabletas y todo tipo de televisores. Para brindar información, entretenimiento, educación y cultura. Contribuyendo a su vez a la integración de todos los peruanos y peruanas. Acorde con los avances tecnológicos, el IRTP se pone a la vanguardia. Nuestro país trabaja y produce, a toda máquina, las obras y programas de los diferentes sectores que impactan en beneficio de todos los peruanos. Entrevistas e informes especiales. A toda máquina Perú, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, en simultáneo por las señales de TV Perú y TV Perú Noticias. ¡Buenas! Viajar sobre dos ruedas. 35 grados aproximadamente. Una cosa deliciosa. Nos permite conocer historias. Será que es de Lalo, pero... Pero mira que está súper bonito. Me encanta la confiante. Y lugares apasionantes. Imponente Río Conde. ¡Qué belleza! Hay que venir a tirar baños. ¡Bienos! El río es vida. ¡Qué llave María! De una manera única. Se siente cuando estamos montando en bicicleta. Rodando caminos. La hora tal. Este sábado a la una de la tarde. Por TV Perú Noticias. ¿Qué es ser un buen ciudadano? ¿Alguien que aprovecha la oportunidad para su propio beneficio? ¿O alguien que hace lo correcto incluso cuando nadie está mirando? ¡Señor! Un buen ciudadano elige la honestidad. Forjando valores. El cambio está en ti. Una campaña del IRTP. Información todos los días. A toda hora. Con la mayor cobertura. TV Perú Noticias. Siempre informados. Estamos en el 7.3 de TDT. 31 y 731 de Movistar. 14 y 514 de Claro TV. 1190 de DirecTV. 92 de Vets Cable. 12 de Star Global Com. Y también síguenos en nuestras plataformas digitales. Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn y TikTok. Seguimos amigos con más información. Esto es Noticias Tarde. Para contarles ahora que en Cusco investigan un presunto caso de feminicidio. Se trata del fallecimiento de una mujer de 37 años quien cayó desde el séptimo piso del edificio en el que vivía. Ubicado en la urbanización La Florida en el distrito de Huanchac. Según las primeras investigaciones policiales la mujer habría tenido una discusión con Harold Letona Vargas momentos antes del fatal accidente. El sujeto fue detenido por la policía a fin de esclarecer los hechos. El cuerpo de la víctima fue trasladado a la morgue central de Cusco a fin de realizar las diligencias correspondientes. Y en Moyo Bamba, región San Martín, delincuentes disfrazados de obreros se llevaron 18 mil soles en efectivo que habían sido retirados por una mujer momentos antes del asalto. Le dispararon hasta cuatro tiros al vehículo donde se desplazaba la empresaria. Veamos. Una mujer vivió momentos de terror luego de sufrir un asalto a mano armada, cerca al Centro Médico San Juan en la ciudad de Moyo Bamba, región San Martín. Llama que están asaltando. Veamos. Aquí están balazos que le han metido a los vehículos. Como ustedes pueden observar en estos instantes, también están los castillos. En imágenes grabadas por un transeúnte, se observa cómo los malhechores disfrazados con chalecos de construcción civil disparan contra la unidad con el fin de llevarse 18 mil soles, que minutos antes la mujer había retirado de una agencia bancaria. Tras cumplir con su cometido, los asaltantes huyeron del lugar a bordo de una moto. Producto del ataque, la víctima resultó con algunas heridas y tuvo que ser trasladada a un centro médico. Llamen a la policía. Sí, ya han enviado el video también. Dios mío. Los pobladores de la zona hacen un llamado a las autoridades para poner fin a estos actos delictivos que son frecuentes en la ciudad de Moyo Bamba. La ministra de la Mujer anunció que estará presente en la reunión que sostendrá el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrián Sen, con la bancada Alianza para el Progreso, programado para el próximo 26 de marzo. La cita forma parte de la ronda de diálogos que el jefe del gabinete tendrá con las distintas agrupaciones parlamentarias para informar sobre los lineamientos de la política general del gobierno y obtener el voto de investidura el próximo 3 de abril. Mánsito Lentiro espera que se pueda llegar de acuerdo en puntos importantes para la ciudadanía, como llevar servicios en zonas alejadas, seguridad ciudadana y reactivación económica. El Parlamento tiene la oportunidad de también ponerse conjuntamente con el Ejecutivo, con la separación de poderes, pero para priorizar las necesidades de la población. Creo que en ese diálogo que es enriquecedor, escucharnos, dialogar, como dicen algunos, dialogar, respactar, y poder llegar a algunos puntos importantes para la ciudadanía. Más que intereses personales, pongamos en el centro a las necesidades de la población. Y eso son la seguridad ciudadana, que es un clamor, y la reactivación económica. El primer ministro, el primer Andrés Ancien, hizo una convocación de acuerdo a las zonas de intervención, de cercanía, de temas a tratar con cada bancada. Y hay dos o tres ministros que acompañan en cada diálogo. En mi caso, acompañaré en la entrevista con el vocero, el congresista Salguana, dado que él también representa la región de Madre de Dios, que es en la cual región que yo amadrino, a la cual acompaño en todos los procesos de coordinación. El 26, tendremos una reunión a las 3 de la tarde. Ahora les contamos que detienen a uno de los choferes de combi que causaron la muerte de un menor de 17 años en Los Olivos. La familia de la víctima pide justicia, pues temen que vuelva a huir si lo dejan en libertad. Él es Diego Modesto Alejandro Calixtro Quispe, uno de los choferes de las combis que causaron la muerte de un escolar de 7 años el pasado 4 de marzo. Este sujeto fue capturado por la policía después de más de 15 días de búsqueda, pues huyó del lugar del accidente, abandonando al menor víctima y a 12 heridos de gravedad. Calixtro Quispe, quien conducía a la unidad donde viajaba el menor víctima junto a su madre, fue capturado en Lima Norte por agentes de la comisaría de PRO. Él fue llevado a la unidad de investigación de accidentes de tránsito de la policía y posteriormente puesto a disposición del Ministerio Público. Según tengo entendido, la policía con engaños ha tenido que llevarlo hasta cierto lugar de una comisaría con estrategias que ellos le han puesto para poderlo capturar. O sea, no ha sido su voluntad entregarse, sino omitir su responsabilidad. Ambos conductores huyeron del lugar del accidente causado por exceso de velocidad en una calle de la urbanización Santa Ana en el distrito de Los Olivos. Incluso uno de ellos fue captado escapando del lugar del choque. La abuela del menor fallecido, María Izaguirre, pide justicia y que el Poder Judicial dicte la prisión preventiva solicitada por la Fiscalía, pues teme que el responsable vuelva a huir. Que no lo dejen en libertad, porque si en un momento, que fue el momento más difícil, podría decirse en la vida de muchas personas, este señor lejos de auxiliar, cobardemente huye. La policía continúa en la búsqueda del otro conductor, identificado como Siegfried Alexis García Saavedra. La Fiscalía de Lima Norte solicitó para ambos conductores nueve meses de prisión preventiva y serán investigados por homicidio culposo agravado, lesiones culposas agravadas, omisión de socorro y fuga del lugar de accidente de tránsito. Y la Autoridad de Transporte Urbano de Lima colaborará en las investigaciones que se realizan sobre el accidente de tránsito que provocó la muerte de dos adolescentes en la vía del Metropolitano durante la presentación del nuevo bus articulado del Corredor Morado. Aseguró que las cámaras de seguridad ubicadas cerca a la vía del Metropolitano del RIMAC, donde dos adolescentes perdieron la vida, sí funcionan. En esa línea, el presidente de la ATU, José Aguilar, garantizó su disposición de colaborar con las indagaciones del caso. Están operativas y se les va a dar toda la información a la policía. Siempre ha sido la disposición de la ATU en colaborar con todo y vamos a colaborar con las investigaciones. También se refirió a la reincorporación del servicio del Corredor Amarillo, que precisó se concretará mediante un proyecto de ley. Uno de los acuerdos que se está trabajando, que es el proyecto de ley, analiza también la posibilidad de darle un marco legal para poder viabilizar el regreso a esos corredores. Sobre su continuidad en el cargo, aseguró que es una decisión del titular de Transportes y Comunicaciones. Lo que él le mencionó es que hasta que se tome la decisión, yo sigo en funciones y yo sigo cumpliendo mi mandato. Aguilar presentó junto al representante del Corredor Morado, Gerardo Hermosa, el nuevo bus articulado. Un vehículo moderno que cuenta con un sistema de aire acondicionado y cámaras de seguridad, puertos de carga USB para pasajeros y 11 salidas de emergencia. Es un bus que puede llevar a 160 personas y además es un bus a gas, con lo cual reduce la contaminación. Y además llevar 160 personas equivale a reducir la congestión en cerca de 40 vehículos. Uno de estos buses cuesta medio millón de dólares. La idea es que este proyecto de ley salga y dentro del año puedan adquirirse cerca de 20 unidades más de este tipo. El representante del Corredor Morado agregó que las concesionarias esperan que el sector transporte cumpla con los plazos de ley establecidos y desembolsos correspondientes para garantizar la continuidad de este servicio. Y a balazos capturan a dos peligrosos sujetos que se habían convertido en el terror de los vecinos de Puente Piedra. Resultando herido solo uno de ellos, la policía los intervino en el óvalo Zapayal e intentaron escapar en motocicleta. Cayeron tras una efectiva intervención policial. Dos delincuentes armados fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional luego de una persecución a balazos en Puente Piedra. El hecho inició en el óvalo Zapayal, cuando los zampones a bordo de una motocicleta requisitoriada se negaron a ser intervenidos disparando contra los agentes policiales. Durante el intercambio de disparos, uno de los delincuentes, identificado como Jean Paul Fernández Jaimes, de 18 años, resultó herido. Fue trasladado al hospital Carlos Lanfranco Laos para ser atendido. Su cómplice Jesús Miguel Cuadros Ruiz, de 21 años, también fue detenido. Según la policía, los delincuentes asaltaron minutos antes de su captura a una pareja de esposos a quienes despojaron de sus pertenencias. Ellos se encontraban con su menor hija, quien fue víctima de tocamientos indebidos por parte de los zampones. Las investigaciones de este caso se encuentran a cargo de la de PINCRI, de Puente Piedra. Y esta es una grata noticia. El ingeniero peruano Fernando Sietkovic llegó a nuestro país con la grata noticia de haber ganado un financiamiento de fondo para la investigación en óptica biomédica. Con ello, ayudará a detectar de forma temprana la enfermedad del queratocono, condición que afecta a la córnea, adelgazándola y desarrollando una protuberancia en forma de cono. En el programa Diálogo Abierto, agregó que hay un alto índice de dicha enfermedad en personas de las zonas altoandinas de nuestro país, pero hasta el momento se desconocen las causas. Es una propuesta bastante competitiva. Es dado por una agencia de investigación que tiene su sede en Londres y que da dinero para financiar investigaciones que tienen que ver con un problema de salud pública. Entonces, aplicamos el año pasado en mayo, en octubre tuve que ir a Londres a presentar el proyecto, a exponerlo a un panel de diferentes jurados internacionales y me dieron la grata noticia de que nos dieron el fondo en diciembre del año pasado. El queratocono se manifiesta desde temprana edad, desde los siete años y puede evolucionar hasta los 23, 24, incluso llegando hasta los 40. La idea de este proyecto es cómo poder diagnosticar esta enfermedad de forma temprana. ¿Qué podemos medir que actualmente no se mide para detectar esta enfermedad mucho antes que el ojo sea deformado? Mucha atención a aquellas personas que siguen buscando un lugar donde pasar la Semana Santa, pues en Junín las autoridades de Satipo ofrecen un gran paquete turístico acompañado de una deliciosa oferta gastronómica. Deléitese con estos exquisitos platillos en el siguiente informe. Si aún no sabe a dónde viajar durante el feriado largo por Semana Santa, la provincia de Satipo podría ser el lugar. Además de bellos paisajes turísticos que se pueden encontrar aquí, también existen deliciosos platillos como este paco gigante, capaz de deleitar a cualquiera. Este paco fue pescado el día de ayer, usualmente todo interdiario hacemos la pesca y esto nos salió como una linda sorpresa en realidad porque pesa más de 10 kilos y obviamente la carne es abundante y muy sabrosa. La provincia ubicada en la zona alta de la selva peruana también ofrece diferentes ahumados como la exquisita cecina. Con estos ahumados que son la cecina y el chorizo regional tenemos la opción de preparar muchos platos pero básicamente digamos tacacho con cecina y mixtos y preparados muy similares. Todos estos platillos, incluyendo el tradicional chancho al palo, pollo al cilindro, son realizados con insumos propios de la región. El camu camu y la chicha morada son algunas de las bebidas con las que se pueden acompañar estas comidas y también los licores. Acá tenemos este producto que es el 5.5, que es un destilado de ágave que nos han hecho llegar desde Cinco, es una tierra hermosa también. Claro que sí, jauca. Las autoridades hacen una extensa invitación a los turistas para celebrar la Semana Santa. Más de 200 piezas conforman la representación mecatrónica de la pasión de Cristo en la vivienda de la familia Tony Yerena en la región de Arequipa. Desde hace cinco años, cientos de personas llegan para ser testigos de los 16 pasajes bíblicos previos a la Semana Santa. Veamos. La sala de su casa se ha convertido en el espacio elegido para instalar la representación de la pasión de Cristo. Ya son cinco años que la familia Tony Yerena presentan las más de 200 piezas mecatrónicas que lo conforman. Tenemos más de 200 piezas, cada año vamos incrementando no solamente la cantidad de piezas, sino también algunas nuevas escenificaciones se puede decir, nuevos movimientos que vamos a ir creciendo año tras año. Usando un sistema computarizado, las figuras muestran diferentes pasajes bíblicos. Desde el bautismo de Jesús hasta su crucifixión y resurrección. Esta escenificación en miniatura tiene una duración de 8 a 9 minutos. En enero de este año hemos iniciado a armar la pasión de Cristo ya teniendo como base lo anterior del proyecto, ¿no es cierto? Entonces, hasta el día 11 que hemos inaugurado son más o menos 40 días que nos hemos demorado en armar este proyecto. Esta representación, que ya forma parte de la tradición arequipeña previo al inicio de la Semana Santa, espera recibir miles de visitantes este año. Aproximadamente unos 3.000, ¿no?, a 5.000, porque el año pasado hemos tenido casi ese número de personas. Esperan superarlo en todo caso. Exactamente, esperamos superarlo. Las puertas de la casa de la familia Toni Llerena, ubicada en la cuadra 7 de la calle Francisco Bolognesi en Miraflores, se abren desde las 2 y media de la tarde hasta las 8 y media de la noche. Familias y población en general podrán visitarlos hasta el próximo 30 de abril. Bien, amigos, muchas gracias por acompañarnos. Quédense porque viene a toda Máquina Perú con Jennifer Cerecidas. Permiso.